Música Soy el autor del libro Barrios, Colonias y Gente de Soledad Este es un libro que trata precisamente de cada una y todas en su conjunto de las colonias que se encuentran en la zona metropolitana de Soledad de Graciano Sánchez Este libro surgió por la propuesta y sugerencia de los mismos habitantes de aquí de Soledad durante las visitas de promoción del libro Leyendas Soledenses Entonces surgió una inquietud entre los habitantes de por qué no realizar un libro que hablara de todas y cada una de las colonias desde sus datos históricos, datos físicos, geográficos y que hablara también de las personas que han destacado en algo de cada una de ellas aparte de tratar asuntos de interés en cada una Es por ese motivo que se realizó este libro con el patrocinio del Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez Este libro se llevó a cabo en el año 2020 cuando fue publicado y se ha estado distribuyendo a lo largo y ancho del municipio a través de sus escuelas, empresas, oficinas de gobierno y otros lugares al público en general Este libro consta de un total de 248 páginas ilustradas desde fotografías también contiene planos antiguos imágenes tanto de la ciudad de San Luis Potosí como de Soledad de Graciano Sánchez y finalmente se hace un recuento de cada una de las personas que han destacado en alguna actividad en alguna enseñanza en la política en distintos aspectos por los que se les debe de considerar en una publicación como éstas y tiene una redacción de tal manera que sea comprensible de manera sencilla por todos los habitantes también por investigadores estudiantes y público en general y sobre todo que tomen conciencia de su identidad a través de una calle de un fraccionamiento de una colonia de un barrio y todas las colonias en su profundo